Hola gente y bienvenidos a un nuevo video para informar, o con este bando, suba y suba algunos aires, esperamos a que acargue, le voy con una validez de hoy, y bueno mientras tanto, como estuvo ese video de hoy, como ustedes, o como se lo pasaron en vivo, como ustedes, tristes, contentos y alejados, déjenmelo saber aquí abajo en los comentarios, esperamos a que acargue, comenzamos a jugar, comenzamos a agarrar monedas, nos agachamos, sueltamos, nos agachamos, agarramos la letra S, nos falta la L, la I, la C y la A, agu trauma, y es que vamos, las vagones, saltamos, 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 agarramos la letra L, saltamos, saltamos, saltamos otra vez, continuamos saltando, agarramos la letra L, saltamos, agarramos la letra L, saltamos, agarramos la letra L, saltamos, agarramos la letra C, saltamos, agarramos la letra L, 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 saltamos la letra L ¿Qué hay en la lucha con el ese? ¿Qué hay en el lucha con el este? ¿Dónde está el húdano? ¿Cómo se puede? ¿Qué hay en el lucha con el ese? ¿Qué hay en el lucha con el que tiene? saltamos saltamos otra vez hagamos una cosa misteriosa continuamos agrando moneda saltamos abrimos otra vez nos dieron 500 monedas continuamos cuando saltamos ahora me desproporcionamos ahora me desproporcionamos agarramos las monedas muy bien agarramos animal mas 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 saltamos Agarramos la estrella por dos Continuamos jugando ¡Vamos! 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 Continuamos jugando Saltamos Nos agachamos Continuamos jugando Continuamos jugando Continuamos jugando Y bueno, para que voy a ir dejando el video del día de hoy Bueno, este va a ser el último video ya de Super Super Buenos Aires Espero que les haya gustado el tiempo que duró la serie Y bueno, les estaré trayendo nada más con las actualizaciones y todo eso Para no estarlos ya molestando con lo mismo Siempre Bueno, pues este va a ser el último video Espero que les haya gustado Si les haya gustado Si les haya gustado Si les ha gustado, denle al like Si los creces de este modo de estar Ativan la campanita para que se desplique Con subimos los videos Compartir videos de reacción Que les gusta Les hablo hasta luego AlexRey Y nos vemos en un próximo video Adiós